Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video en el cual hoy va a ser un poquito rapidín Solamente les voy a mostrar como cambiar el acerrin a tu hamster cuando esta criando Sin arriesgarnos a que se coma las crías, vale? Aquí la podemos ver y podemos ver a sus 5 crías Entonces, vamos a empezar primeramente pasando a la madre, sacando a la madre del sitio, vale? A un lugar donde esté ella sola, por ejemplo aquí, en esta caja que la voy a meter yo, vale? Aquí la podemos ver, la estamos pasando, vale? Después, inmediatamente vamos a tomar a las crías, vale? Y pasarlas a un pedazo de periódico o algo que no tenga olor, vale? Y nuestras manos deben estar siempre, siempre lavadas, vale? Y vale, bueno, después de esto lo que vamos a hacer será, aquí está el nido como podemos ver Y sacar lo que está a los lados, vale? El bordecito de los lados, vale? O sea, nada más prácticamente las paredes del nido Como que vemos aquí se está formando el pequeño nido Y bueno, con este poquito basta Y vamos a retirar lo demás Vale, y una vez que aquí ya hayamos puesto el acerrin nuevo Vamos a hacer el pequeño guapco simulando igual el nido, vale? Y vamos a poner estas paredes aquí mismo Como ven, ahí se ve el cambio del acerrin limpio al que ya era del nido, vale? Y vamos a ponerle todo Esto es debido a que los hamster suelen matar a las crías Cuando ven que no es el olor que ellas conocen, vale? Y aquí tenemos las crías Entonces las vamos a pasar de nuevo para acá a las 5 Aquí tenemos las 5 Las ponemos en el nido igual Y de hecho las podemos tapar así, casi cerrarlas Para que ella piense que son sus crías Y así el olor ya estará impregnado en las crías Y podemos regresar a la madre, vale? A la casita Y bueno, esto ha sido todo Espero les haya gustado el video por el día de hoy Si te gustó dale a like Suscríbete a mi canal Y hasta la próxima Adiós